Buen día a todos, a todas y a todes. Que tengan muy, pero muy buen día. Ahora, esta campaña adquiere ruivetes muy particulares, porque del otro lado, de la vereda de enfrente, tenemos a la muerte. A la muerte que tiene distintos rostros, cuya única metodología es la mentira, ¿no? Ellos quieren cercenar derechos, sobre todo los laborales. Y después, si pueden, también los humanos. Ellos quieren un estado chiquitito. Y si pudieran, que no hubiese estado. Para que los más fuertes puedan predominar sobre los más débiles. Ellos quieren que haya un grupo chiquitito, 200 familias, muy, muy, muy ricas, inmensamente ricas. Y que el resto miremos con la ñata contra el vidrio. Ellos quieren un país sin opinión, sometido al arbitrio de los poderosos. Ellos quieren 50 periodistas pagos con sueldos de 6 ceros, que nos digan cómo es la vida todos los días. Ellos quieren hacer lo que quieran, jugar, tomar deuda, cooptar el Estado. Ellos pueden hacer lo que quieran. Y los pobres, bueno, los pobres no son más que objeto de la violencia, de la mano dura, del gatillo fácil, de la represión. Ellos quieren una Argentina del privilegio, oligárquica. Ellos quieren que esa Argentina oligárquica sea socia para todos los tiempos del imperialismo norteamericano. Bueno, ahora, lo peor que nos puede pasar es que un obrero o empleado crea que esa es su bandera y la vote. Y vote contra nosotros mismos, contra su familia, contra sus intereses. Y, realmente, es peripatético lo que estamos viviendo. El otro día fui a un programa, a Caníbales, y en un momento la conclusión de una panelista era la deuda externa es legal y, ¿saben qué? No se puede hacer nada. Bueno, ellos quieren que nosotros lleguemos a esas conclusiones. Ellos quieren que nosotros concluyamos así. Y nos gane la desesperanza, la desazón, bajemos los brazos y sintamos que todo se transforma en imposible. Bueno, las petunias. Desde este micrófono clandestino y menesteroso de Radio Webberle, acá nadie se rinde, baja los brazos. Acá nadie da por aceptado nada. Si a mí me apretan un poquito, les digo, veo mejor las cosas. Las veo mucho mejor que las paso. Podemos estar dos puntos arriba o dos puntos abajo. Ellos quieren convencernos de que estamos derrotados. Que doscientas encuestadoras dicen que perdemos. Todos los días ando caminando por la calle y puedo ver el rostro de la gente. Que le toca a mí una situación muy difícil. Que pudo llegar a no votarnos, pero que tiene muy claro que a ellos no los votaría nunca. Pero nunca. Y después estamos llenos de doble discurso. La etapa de Clarín de hoy dice nueva caída de los bonos y retroalto de riesgo país. Lleva el 25% en el año. ¿Saben cuál es el riesgo país? Es el riesgo de no pagar la deuda. Bueno, eso habla bien del gobierno actual. Hay riesgo que no paguemos. Este, que es el riesgo que lo ponen nervioso a ellos. No vamos a pagar estafas. No hay que pagarle al fondo. No hay que pagar en estas condiciones. Hay que aprender de Kirchner. Quitas enormes. Proverteo por décadas. Ese es el camino. Bueno, alguna vez lo indicó Néstor. Y nunca más volver a cometer este tipo de errores. Por eso, esto que parece un título negativo, tiene un sentido profundamente positivo. O sea, la elevación de riesgo país, no es la base del pueblo. Está creciendo la conciencia política de que no hay que pagar, de que no hay que pagar un carajo, nada. Y que tenemos que estar abroquelados, olvidándonos de cualquier diferencia, de cualquier enojo, de cualquier pelotudez subalterna y construir la victoria, aunque sea por medio punto, el 14 de noviembre. Yo soy un luchador de eso. No es momento de pararse a ver las propias heridas, las propias lastimaduras, lo que te hizo Sultano Mengano en el frente interno. Pero no es momento para ello. Es momento de unidad y de votar el frente de todo. Y de ir a fondo. A fondo con esto que hace tanto daño, que perjudica la vida, la vida de millones. Están en el golpe. Ayer dio una señal positiva. El dólar bajó cuatro pesos en un día. Y yo creo que va a seguir bajando de acá hasta el viernes de la semana que viene. Todos los días, cuatro o cinco pesos. Hasta ubicarlo en su punto justo. No nos dejemos apretar. No nos dejemos enredar en el discurso del coloniaje. Tratemos de mantenernos unidos y activos en la calle. No hace falta pertenecer a una agrupación para hacer campaña. Hay que tener conciencia patriótica, conciencia política. Quizás no es el mejor momento del movimiento nacional y popular. Pero les puedo asegurar que el peor es infinitamente superior a esa basura genocida, patrina, oligárquica, proimperialista que tenemos en la verdad en frente. A votar frente de todo, a repartir la boleta, a caminar casa por casa hasta construir la victoria popular en el combate. Que tengan un buen día hasta mañana.